Coronilla de la Divina Mujer Mis alegrías y mis tristezas Lo que tengo y lo que soy Tomo a mis tiempos y mis anhelos Todo te lo entrego Dios Todo es tuyo Todo es tuyo Haz lo que quieras de mí Todo es tuyo Todo es tuyo Jesús yo confío en ti Toma mis tiempos y mis talentos Toma mis manos y mi voz Para tu gloria Para tu reino Todo te lo entrego Dios Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Jesús yo confío en ti 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 Confiamos Esperamos Nos deleitamos en tu presencia Señor Hoy sábado 3 de la tarde Hora del encuentro en familia contigo Señor Hora de unirnos como hermanos Como hijos Para mirarte Para glorificarte Para entregarte el día a día de nuestras familias Señor Hoy sábado a las 3 de la tarde queremos Decirte Señor que todo es tuyo Que mi casa Que mi familia Que nuestra efectividad es tuya Señor Que todo Señor Todo el pensar Todo el mover Todo el hacer es tuyo Señor Por eso Señor Muévete hoy grandemente nuestras familias Ven y desciende ahora En los hogares fracturados Ven y desciende ahora En los hijos alejados Ven y desciende ahora En nuestros familiares enfermos Señor Hoy hermanos Sábado de coronilla familiar Quiero Quiero que nos unamos todos Porque estas 5 decenas De esta coronilla Vamos a ofrecerlas al Señor Por reparar Para sanar Las afectividades familiares Hoy quiero que te abandones Si quieres en este momento puedes Escribir el nombre de tu familia O de un familiar Que tenga una ruptura Una necesidad Que esté pasando una situación difícil Es ahora 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 Colócalo Allí en el chat Para que podamos todos juntos Ponerlo ahora Frente al Sagrario Frente a Jesús No tengamos miedo Hoy Hermanos En esta tarde Nos reunimos Con mucha alegría Y decimos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero En esta primera decena Que lo quiero colocar A todo matrimonio Fracturado Dividido Que se han apartado Que han pensado En el divorcio Que han pensado Que no tiene No tiene sentido Seguir juntos Ven Jesús Ven Madre María Y aviva el fuego Del amor En estas parejas Ven y restaura Toda herida Que hay en sus corazones Que les impide Gozar felices De esta hermosa bendición Que tú has dado En algún momento Todo matrimonio Dañado Fracturado Toda pareja Que aún no se decide A contraer matrimonio Por miedo Por angustias Por esta presión De la sociedad Señora Ahora lo ponemos En esta decena En tu corazón Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta segunda decena quiero invitarte para que oremos juntos por las familias divididas, los hijos que están en pleitos, en problemas, que no se aman, que no se entienden, que tienen una disputa que parecerían a veces los peores enemigos. Señor, ahora te coloco estos hijos divididos, fracturados. Señor, pasa sanando todo corazón herido, que lo único que logra es sentir que muchos son enemigos. Señor, necesitamos más amor, necesitamos más de tu presencia en ellos, hermanos que pelean, hermanos que se odian, hermanos que nos entienden. Ahora, Señor, los depositamos en tu sagrario por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de Nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo. La sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta tercera decena quiero colocar a cada persona que nos ha pedido oración por algún enfermo. Nos han pedido oración esta semana por algunos niños enfermos. Señor, recuerdo uno de esos niños que al parecer una fiebre alta le ha generado una situación en su cuerpo de temblor que no puede controlar. Señor, ahora mira a nuestros niños enfermos. Ahora, Señor, te entrego la vida de Fernando, de Yuli, en Barranquilla, Señor, con sus hijos. Señor, tómalos ahora, Señor, nuestros hijos. Ahora en tu sagrario colocamos nuestros hijos, nuestros familiares enfermos. Señor, Señor, hoy necesitamos de ti. Pasa tu mano tierna sanando. Pasa tu mano tierna renovando. Pasa tu mano tierna levantando. Señor, como lo hiciste con el leproso, como lo hiciste con el ciego, como lo hiciste con la hemorroiza. Pasa, Señor. Pasa, Señor, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta cuarta decena quiero colocar tus sueños, tus anhelos. Eso que has venido pidiéndole al Señor. Esa necesidad para mejorar tu economía. Esa necesidad que le has puesto como sueño al Señor para tener mejor vida para tus hijos. Esa necesidad, ese sueño grande. Esa empresa con la que has empezado. Hoy, Señor, pongo estos sueños, esas microempresas. Estas personas que nos escriben ahora por sus negocios familiares. Señor, bendícelos. Bendícelos. Sobreabunda, Señor, en ellos. Sobreabunda, Señor, en ellos. Derrama, derrama ahora tu bendición. Señor, que cada persona que ahora nos escribe clamando. Que en su pensamiento tiene su negocio, su sueño. Señor, ahora bendícelos, Señor. Tómalos, Señor, y levántalos. Señor, tómalos y hazlos llegar lejos. Tómalos, Señor. Y bendícelos para bendecir a otros. Toma estas familias y estos sueños, Señor. Por tus sueños en Colombia, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tus sueños y anhelos en México, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tus sueños en España, en Estados Unidos, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tus sueños en Perú, Chile, Ecuador, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tus sueños en Panamá, Venezuela, Centroamérica, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tus sueños en Canadá, en Europa, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tus sueños en tu familia, por tus necesidades, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tus sueños ahora, ahora como joven, ahora que sueñas llegar lejos. Por tu profesión, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la paz del mundo, por Rusia, para que vaya mermando toda esta iniciativa de guerra que hay en el mundo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tus sueños como cristiano, por tus sueños como un hombre y una mujer de fe. Para que cada vez nos parezcamos más a Cristo, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Hermanos, hemos llegado a la última decena. Nuestra quinta decena. Quiero pedirle a Santi que me acompañe. Vamos a cantarla. Pero vamos a ofrecerla al Señor desde ya. Desde ya. Ahora ofrécela. Dispone en tu casa, tu vida. Si estás con tu familia, tómate de las manos. Si los hijos tuyos no están, eleva las manos al cielo y piensa solo en ellos. Vamos a clamar por familias santas. Por familias renovadas. Dile Señor, necesitamos más amor menos guerra. Señor, necesitamos más amor menos odio. Señor, necesitamos más amor menos división. Por eso te ofrecemos esta última decena cantada, Señor. Señor, para que tú muevas tu mano de misericordia sobre nosotros. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Quédate, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En oración, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En oración, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile gracias Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile gracias Señor, porque hoy te mueves en mi casa, en mi familia. Mientras preparamos aquí un canto a la familia, levanta la voz y dile Señor, gracias. Gracias Señor, porque hoy me miras, porque hoy miras a los míos Señor y anhelas también como yo. La santidad, la santidad de mis hijos, la santidad de mi familia, de mis padres, la santidad de mi esposo, de mi esposa, la santidad del mundo entero. Gracias Señor, levanta tu voz allá y dile gracias Señor, dile gracias Señor, gracias, 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 gracias Señor, bendito Señor, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos Señor, gracias. Gracias Señor, gracias Señor, gracias porque hoy nos levantas, gracias Señor porque hoy nos sostienes, gracias Señor porque nos abrazas, gracias Señor porque nos quieres hacer santos, te alabo, te bendigo, te exalto Señor, te pongo mi familia en este sagrario Señor y no tengo otras palabras para decirte Señor, sino gracias, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermanos, para despedirnos hoy domingo, hoy sábado, con esta alegría de saber que el Señor nos ama y que se mueven nuestras familias, vamos a despedirnos con nuestro guito de guerra de los sábados. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo ante la maldad y las hechanzas del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan vagando por el mundo. Amén. Que nos bendiga hoy el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amamos mucho, que sea un bendecido sábado. Hoy puedas abrazar, que hoy puedas acompañar a tu familia y que hoy sea un día realmente donde el Señor se glorifique en tu casa. Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja hacia el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo se pare un hogar soñado Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nada interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nada los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo hoy por qué, dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la gracia que tiene el amor Bendecido Señor, bendecido Señor, las familias Amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias 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 Bendecido Señor, las familias